Con la luna, despertando con el sol Aquí estoy Eres como una mariposa Duele así, te posas más de boca en boca Fácil y ligera, bien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Que no mata, pero no libera Vivo viviendo, prisionero La mariposa tradicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa, no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor No regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Que la mariposa de amor Que la dolor Que te padeces a un lado Que rete de flor en flor Seduciendo A los testigos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Exacto, testículos Ay, mariposa de amor Pasan los minutos Minutos que si fuera el año Y dos y tres y dos me estén matando Ay, mariposa de amor Qué fácil eres Abris tus alitas Mujas de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa traicionera Mariposa no regreso y 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 l y y y y y y y Uuuuuh, Hey Ben Dale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos almas y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, agarramos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo me apretó el trato Y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Tú solo sientes compacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no crees un trato Y siempre que se va, se va, se va a estar bien Y feliz en los cuatro Espera la siguiente, Kevin La siguiente va a ser una iluminación Por la letra Regresa a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Oh papá No busques algo en serio Que yo soy muy mal quedado Ni siquiera me he bañado Si busques algo en serio Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato En esas cosas soy mejor como invitado Que descarado Perdón si te he decepcionado Que yo soy para un ratito O después me vuelvo loco Y no soy como el del principio Me voy con mis amigos Y me calienta el glócito Saco compromiso Poco a poquito Si lo que tú buscabas Era un principito Con una relación en la que esté todo bonito Dale calma nena porque así no es Si no me crees Babe, pregúntala a mi sex Pregúntala a mi sex Si no me crees Babe, pregúntala a mi sex Pregúntala a mi sex Si no me crees Babe, pregúntala a mi sex Y no lo agarré Y no es por cobarde No estoy en condición Es mucho desmadre Pero luego llega el lunes Y ya se me pasa Me empieza a picar la casa No me gusta que comparen Aunque en eso de las niñas No soy Joaquín Pero si soy como Sabina Tú ya sabías Tú ya sabías Tú ya sabías No busques algo en serio Que yo soy muy mal quedado Es que ya llegué por ti Yo ni siquiera me he bañado Buscas algo en serio Aquí el lugar equivocado Les hice encar dinero De tanto que voy plantando Yo buscaba ser un principito Con una relación En la que esté todo bonito Dale calma nena Porque así no es Si no me crees Pregúntale a mis sets Pregúntale a mis sets Si no me crees Pregúntale a mis sets Pregúntale a mis sets Si no me crees Pregúntale a mis sets